Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías Hoy os vamos a enseñar a cómo instalar este repetidor Wi-Fi Es de Xiaomi y es uno de los mejores en cuanto a relación calidad-precio Solo hay una cosilla que no me gusta y es el tema de que hay que crearse una cuenta en un programa de lo que es Xiaomi para poderlo configurar Y bueno, vamos a ello Como siempre os digo, leer las instrucciones Aquí viene todo siempre, español Y lo que hay que hacer es leer este código QR que ahora lo haremos No os preocupéis que no os voy a decir que os lo leáis y ya está No, no, os lo voy a explicar y os voy a dar trucos y consejos para configurarlo bien Bueno, uno de los primeros consejos que os doy siempre es que pongáis el repetidor Cerca en la misma habitación del router Este es nuestro router Pues aquí mismo al lado voy a instalar el repetidor Pues bueno, teniendo aquí el repetidor Ya simplemente hay que Hay que escanear el QR Descargar la aplicación de Xiaomi Crearnos una cuenta y entrar Activar en el móvil El Bluetooth Y ya permitirnos Pues con la aplicación Buscar este dispositivo Y conectarnos a él Cosilla Si da algún problema o tal Por aquí tiene un agujerito Por el que hay que meter un alfiler Durante 5 segundos Se resetaría Y ya lo podríamos instalar Yo ahora lo voy a intentar Y voy a dejar el vídeo completo Con todo lo que nos pase Si hay problemas No hay problemas Que se puede configurar Que no se puede configurar Y ya vosotros Pues oye Si queréis verlo entero Ver solo la parte que os interese Como queráis Vale Hasta ahora Pues como hemos visto Lo primero que tenemos que hacer Es escanear este QR Que básicamente nos manda Aquí a home.ami.com Download Hay que descargarse La aplicación esta Abrir Mira yo ya la tenía Ni lo sabía Aceptar y continuar Aceptar País España Vosotros el que tengáis Iniciar sesión Iniciar sesión Y vamos a ver Si puede iniciar sesión Porque yo no sé Ni que sesión Ni que nada Tengo aquí Pues mira Aquí salga Casa de Pablito Hogar inteligente Vale Aún no hay dispositivos Pues habrá que añadir Dispositivo Vamos a buscar dispositivos Sin dispositivos Pues vamos para atrás Editar Vamos a ver Controles Manuales Escanear A ver si aparece Alguno No Esto no es Añadir dispositivo Activar Esto va con bluetooth Como habéis visto Permitir Activando bluetooth Activando bluetooth Fijaros la de aparatos que tienen Repetidor de wifi Buscamos el aparato que sea el que estamos buscando Esto es restablecerlo Con un Aparatito lo metéis por detrás Y trik y trik Le dais al botón Y lo dejáis apretado un rato Para Aunque yo no sé A ver que modelo exacto El que estamos instalando Pero ya os digo Básicamente Os tenéis que descargar esto Daros de alta Mira aquí me ha encontrado Este de abajo Habéis visto Y ahora La red wifi A la que nos queremos Conectar Pues la nuestra Esa 2.4 Solo admite 2.4 Vale Pues 2.4 Tiene que salir también Mi otra red Que me falta la red Esto veis como es un poco rollo Pero bueno Al final lo que tenéis que hacer es Restabilizar el equipo Vamos a hacerlo de nuevo Bueno pues estamos en este paso Hemos seleccionado ya El Que era nuestro Repetidor wifi Lo hemos resetado como decía Lo hemos restablecido Y ahora seleccionamos La wifi nuestra Esta de aquí Vale Y ya metemos Lo que es nuestra clave Que a ver si la encuentro Aquí está Tiene que estar aquí No me la veáis Le damos a siguiente Y ya estamos tratando De conectar el repetidor Con el dispositivo Con el O sea El repetidor Conectarlo al Al router Básicamente esto es Entrar en Luego habrá que hacer Un video interesante Sobre el home Este de xiaomin Y básicamente Es que podéis Cualquier dispositivo xiaomin Lo podéis ir conectando Como hemos visto ahí Hay que tener Activado el bluetooth Pues yo creo que lo que hace Es me conecto por bluetooth Al dispositivo Y ya está Establecer sala Creemos una sala Esto donde está En la sala de estar Aceptar Siguiente Aquí Establecer un nombre Para la wifi Esta que Estamos ampliando Pues Lo vamos a dejar tal cual Esto podéis poner Lo que queráis Compartir esta casa Y con esto podéis Invitar para que Otros usuarios Se puedan Se puedan conectar Vamos a ver Ahora vamos a buscar Las redes wifi Que tenemos Y vamos a ver Si nos podemos Conectar Para comprobar Que el repetidor Este funcionando bien Y yo creo que es Esta de aquí Que pone No porque Esta de aquí La que pone El xiaomi en al lado Que es digifibra Tal plus Vamos a ver Si conseguimos No se ha podido Vale Y aquí ahora Tendremos que poner Me imagino que será La misma contraseña Que hemos puesto antes Obteniendo ip Y nos hemos conectado Como veis Es un poco Complejo La verdad Pero bueno Ha sido rápido Al final Cosillas a tener en cuenta Vamos a ver Porque hay gente Que no quiere poner El mismo nombre De la wifi La quiere cambiar O lo que sea Que la que tenía antes Vamos a ver aquí Vamos a dar para atrás Y aquí tenemos El repetidor Que ya lo tenemos cargado Y vamos a ver Que configuraciones Podemos hacer Desde aquí Veis el nombre De la wifi Es digifibra NC plus Lo podéis cambiar Y poner Repetidor Salón Por ejemplo Será el espacio Repetidor Guión Salón O eh Pues no se Por que no me deja Cambiarla Para mí Que te la cogen En el momento De crearla Es cuando lo coges Roaming Vale Esto es El nombre Que tiene la wifi Ahora el repetidor Ya hemos visto Que es otro distinto Si activáis La opción De roaming Que veis ahí Lo que vamos a tener Es que sea igual El nombre De Vamos Que no tengáis Que hacer nada Yo lo que más Aconsejo normalmente Es activar esta opción Y entonces ya no vamos A ver nada Y se va a ir Conectando Al router O a este dispositivo Lo vamos a desactivar Para ver más cosillas Ya está dando errores y cosas No me gusta nada Me gustaba más antes Cuando te conectabas A los repetidores Y podías configurar Lo que Lo que fuera Vamos a ver Si podemos Eliminarlo Eliminar dispositivo Aceptar Y vamos a añadir Añadir dispositivo Lo volvemos a hacer Esto es lo que os he dicho Fijaros que no vende Cosas Xiaomi Para la casa Para no se que Unas básculas Cepillos de dientes Puedes meter aquí De todo Flipante Vamos a ver Donde estábamos Nosotros elegimos Lo que era nuestro Repetidor de señal Wifi El exchanger pro Este Restablecimiento De dispositivo Y ahora está examinando A ver si Si nos encuentra El aparatillo nuestro No se puede encontrar El dispositivo Intente conectarlo Manualmente Bueno Vamos a esperar Si no igual Mira ya está No se ha conectado Ahora Hay que seleccionar La wifi Que es la que queremos repetir En nuestro caso Pues esta Y tiene la contraseña Igual que antes Y ya está conectando La verdad es que Una vez que lo haces Pues oye Es rapidillo De configurar Y detener La verdad es que Es un repetidor Bastante interesante Relación calidad Precio Estupenda Y aunque haya que hacer El rollo este Pues hombre La verdad es que Es fácil de configurar Lo único que apenas Te deja tocar opciones Veis Ya está conectado Con éxito Tenemos esta sala Pero vamos Que esto Para afuera Lo mismo me da Voy a poner aquí Repetido Salón Siguiente Y lo compartir Por el momento Y bueno Ya tenemos Ocultar red Bueno Ahora mismo No hay ningún dispositivo Conectado Vamos a ver Si hay más información Aquí No hay mucha historia Esto es lo que os digo Que tampoco Hombre Tampoco es que haga falta Vamos a ver Si podemos cambiar Este Nombre Ah La contraseña Contiene carácteres No soportados Pues esto Si que se me hace raro Pero bueno Ya sabéis Como configurarlo Y vamos a ver Ahora Que red Estamos conectados Ahora mismo Estoy al router Directamente Esto ya Si que tendríais Pues que llevar El repetidor A donde Lo necesitaréis La que veis Que pone Mi Es que es la de Xiaomi Así que nos vamos A conectar a ella Y ya estaría Yo la verdad Es que me he movido Por toda la casa No es que sea una casa Muy grande Y funciona Y funciona Bastante bien Y no tienes Ningún problema Vamos a hacer Una Pruebecita Aquí Un segundo En teoría Es un repetidor De 300 megas Test de velocidad Test de velocidad Recomendado Y vamos a ver Si nos Cuanto nos da Pues bueno Esto Tampoco os quede mucho Porque mi móvil No es que sea la caña Y bueno Tenéis 20 megas A través de De este repetidor También es A 2.4 La frecuencia Que no es un repetidor De A5 Pero bueno Lo tenemos ya Listo Calisto Me hace gracia Que la subida Vaya más rápido Que la bajada Es algo interesante Y curioso